¿Por qué es tan difícil aprender marketing digital? No es difícil, solo que toma tiempo. El problema es que la gente te vende la falsa promesa de que con un curso rápido vas a ganar dinero de inmediato. Es como si yo te dijera, conoce el curso de medicina de 30 días para ganar 20 mil dólares al mes como cirujano plástico. Si eso te parece absurdo, es porque ya sabes que no te conviertes en médico en 30 días. Entonces, ¿por qué aceptarías que uno puede convertirse en un profesional de marketing digital en 30 días? Todo lo que vale la pena requiere tiempo y esfuerzo. El marketing digital no es difícil, pero requiere de tiempo y esfuerzo como en cualquier otra profesión. Necesitarás aprender cómo funciona y ponerlo en práctica. Necesitarás tiempo y tendrás que estudiar mucho. Tendrás que entender las estrategias de marketing digital y conocer las herramientas con las que vas a trabajar. Ese es el precio que tendrás que pagar por dedicarte a una profesión que te pagará muy bien en el futuro. No es difícil dedicar uno o dos años a aprender marketing digital. Lo que es difícil es pasarse la vida buscando algo fácil y rentable y al final darse cuenta de que años después eres viejo y pobre. Dos o tres años de trabajo duro pueden darte la mejor vida de tu vida. Solo mantente enfocado, dedicado y siga creyendo en ti mismo.